Julio 28 Ora sin cesar, que tu vida sea una constante oración de amor y gratitud. La vida es muy, muy buena, pero has de recordar siempre que la vida es lo que haces de ella. Por eso, si eres negativo atraes la negatividad hacia ti, y una nube oscura cubre tu vida, separándote del más alto nivel. Si eres constantemente positivo, viéndolo bueno en todas las personas y en todas las cosas, un cielo azul y el brillo del sol te rodearán y morarán en tu interior. Señor, llena tu vida de amor, fe, esperanza y plenitud. Aprende a amar a la vida, porque cuando la amas, tu vida se convierte en una oración constante, y en verdad ora sin cesar. La oración es tu comunión interna conmigo, cuando caminamos y hablamos juntos, tal y como lo hacíamos en el principio. La oración es el alimento del espíritu, la fuente de nutrición del alma. Es una profunda necesidad interna en todas las almas. Siente esa necesidad interna, y dale una respuesta. Este día ha sido del libro La Voz Interior, de Ellen Cady. Si lo crees, haz clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. También escribe en los comentarios, veo lo bueno en todo. Para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo. Te mando un abrazo. Soy Elias Benson. ¡Gracias por ver el video!